Nuestra producción va a estar enfocada en las necesidades de la industria, ya sea tanto el gobierno como compañías privadas, enfocándonos en biosimilares, en oral solid dosage, injectables. La intención es poder crear un sistema de calidad, economía, que nos ayude a mejorar los planes médicos y la ayuda al personal. Estamos muy emocionados con haber regresado a Puerto Rico, porque estuvimos mucho tiempo fuera de la isla. Creemos que la capacidad de nuestro personal aquí en Puerto Rico es extensa. La habilidad, el conocimiento dentro de la industria farmacéutica es impresionante. Para nosotros fue muy sencillo decidir y escoger regresar a Puerto Rico y emprender en esta tarea tan fenomenal. ¡Gracias!